Ahí nomás dice sus amigos de Clave P, se ocupa Rubén Aquí seguimos con el cuadro, jálese Bajando el puente allá por la canasta Se escucha una sierra, todo lo que da Era un accidente y en la madrugada Ahí venía un joven querido de más Todos lo recuerdan con grande nostalgia Pues mi amigo el cuadro se nos iba allá Pero no se agüiten pues recuerden siempre Que fui un amante de la velocidad Me gustó lo recién varios deportivos Conocí bastantes a mi cortedad Con el superchargie bramaba macizo Una sierra tinta fue más especial Mi madre querida la llevo conmigo La hiera y Gael como los voy a extrañar Con mi padre siempre muy agradecido Y todos mis hermanos los he de cuidar Cuando visitaba el rancho de mi madre Como me paseaba ahí en Chapotán Ahí con mis abuelos la pasé bastante Cuando iba mi padre me gustaba más Muy buenos recuerdos llevo de esos cerros Disfruté la vida no lo voy a negar Pero en Sinaloa buscando un sallito A un lado del mini me gustaba ahí La escuela del jefe la que lleve siempre Nunca fui dejado y brindé mi amistad Hice una carrera, hice camaradas Le buscaba aunque no hubiera necesidad Todo el tiempo un junior fue la vida mía Lujos de mi padre supe valorar Igual me montaba siempre al volante Me recuerdo cuando lo veía volar Lo siento mi padre por no despedirme Un último abrazo no te pude dar No me lo esperaba, no pensaba irme A veces sorpresas la vida nos dan Así es el destino, no es que yo lo quise Corrón para mi casa, ya iba a descansar Pero en esa curva no supe medirle A más de doscientos ya no hay vuelta atrás Grande mi familia, grandes mis amigos Pa' que el apellido les voy a decir Tomás una pea respaldaba al niño Lo que se le ofrezca al hijo de Martín Ahí le doy un saludo a todos mis amigos Igual a mi esposa también al Garín Mis tíos, mis primos y todo el equipo A ver en las venas llevaba Martín ¡Gracias! 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 ¡Gracias!